Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar de el imperfecto, la conjugación del imperfecto con verbos regulares. Entonces, cuando era niña yo jugaba con muñecas. Cuando era niña yo jugaba con muñecas. Entonces, cuando era niña yo comía muchos chocolates. Yo comía muchos chocolates. Cuando era niña salía con mis amigos a la playa. Cuando mi hermana Luisa era niña montaba caballo. Cuando mi hermana Luisa era niña ella siempre leía cuentos. Cuando Salito era niña ella vivía con sus abuelos. Entonces, cuando tenemos verbos regulares la conjugación en imperfecto es muy simple. Simplemente memorizamos las terminaciones. Si el verbo termina en ar, las terminaciones van a ser ava, avas, ava, avamos, avais, avan. Si el verbo termina en er e ir, la terminación va a ser ia, ías, ia, íamos, íais, ían. Siempre con acento. Entonces, en mis ejemplos, por ejemplo, tenemos el verbo jugar. Jugar es un verbo regular. Jugar es un verbo regular que... Con yo va a ser ava, con tú va a ser avas, con él, con ella, con usted. Usted va a utilizar avas. Con nosotros o nosotras va a ser avamos. Con vosotros o vosotras. Con vosotros o vosotras vamos a utilizar el avais y con ellos o ellas, avan. Con el verbo jugar, por ejemplo, entonces suprimes la terminación ar, la eliminas y conjugas. Si es yo, entonces sería yo jugaba. Yo jugaba. Con tú sería jugabas. Fijas de esta forma, quitas la terminación y pones ava, avas. Perdón, acá es ava. Por lo de ella jugaba. Si tienes la terminación er o ir, va a ser yo guía, tú guías. Vamos a copiar acá. El o sea es guía. Que nosotros, nosotros guíamos. Vosotros comiáis. Comiáis. Iáis. Solo quiero estar segura. Y ellos ian. Ian. ¿Sí? Entonces, en mi ejemplo, por ejemplo, tenemos verbos en er como comer. Comer. Comer es un verbo en er. Comer. Comer. So, quitamos la terminación. Terminación er. La quitamos. Y agregamos. Esto sería co-mia. Co-mias. 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 Dejamos esta parte. Esto. La raíz. Y agregamos las terminaciones. Ia. Ias. Ia. Igual con verbos que terminan en ir. Como salir. Salir. Suprimo ir. Y quedaría salía. Salías. Él salía. Nosotros salíamos. Vosotros salíais. Entonces, esto es para que practiques la conjugación de los verbos cuando están en imperfecto y son verbos regulares. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Por correo. O puedes escribir en preguntas virtual. ¿Ok? Tendrás algunos ejercicios en My Spanish Lab donde conjugarás verbos regulares en imperfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.